La Iglesia ha estado diciendo no a la minería metálica a cielo abierto y defendiendo a la población salvadoreña. Ha habido incluso pronunciamientos de la conferencia episcopal. Este es ya como un último paso de lo que son los deseos, tanto de la población sencilla, que sería terriblemente golpeada con la minería metálica, como por lo que amamos la naturaleza y la ecología salvadoreña, para la que la minería metálica es un riesgo gravísimo, que podría contaminar en algunos aspectos todo el país. Entonces, en ese sentido, creo que es un momento de mucho significado y así se ha notado en la recepción tanto de los medios como de miembros de la Asamblea Legislativa.